El amor por ti, el amor por ti, el amor por ti Mi herido, por tu mamá, por tu mamá, por tu mamá Bendito, en ti a Dios, quiero ser yo Con la constante humildad, la triste sensación, la alegría fino a la Dejen ser, con la eficacia vencida, con el cuerpo de Dios Con la espada en la boca, con la sensación, sin sabor a la emoción Con la liberación, con el jugo de un reto, en el cielo, en el cielo